Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar sobre el rol del director deportivo. Hoy tenemos el gran honor de tener como invitado especial a Nicolás Burdizo. Nico es el actual director deportivo del ACF Fiorentina de la Serie A y nos compartirá su experiencia y algunas de las claves del rol del director deportivo. Hoy también nos acompaña Nico Rodnitsky. Nico es periodista y host del podcast de directores deportivos y Nico se encargará de moderar la sesión de esta tarde. A modo de introducción, mi nombre es Diego Valdés, soy el director general de Sports Business Institute Barcelona y para todos aquellos que aún no conozcan lo que hacemos, somos un instituto que imparte cursos de gestión deportiva, sobre todo enfocados a lo que es la industria del fútbol. De hecho, tenemos un máster que vamos a comenzar en marzo de 2022, que es justamente un máster para directores deportivos de fútbol, donde Nico Burdizo también participará como uno de los ponentes del programa. Antes de pasarle la palabra a los dos Nikos, también me gustaría agradecerles a nuestros colaboradores CIS en México y Libro de Pases en Argentina que han apoyado este webinar esta noche. Sin más, Nico y Nico, les paso la palabra y estamos muy atentos a lo que compartan con nosotros esta noche. Adelante, compañeros. Bueno, Diego, muchas gracias. Es un lujo estar acá, así que muy agradecido por la invitación de SBI. A Franco Costanzo, director del máster también. Muchísimas gracias por la confianza. Nico, mientras compartís pantalla, si querés, para empezar a dar la presentación, te cuento que hay gente de Córdoba, hay gente de Málaga, de Suiza, Italia, Oviedo, México, Berlín, Tucumán, Guadalajara, León, España, Madrid. Así que tenemos gente de todos lados. De todos lados. Así que, mientras vos, Valencia, bueno, de todos lados. Así que mientras, si querés, compartí pantalla. Yo te voy a hacer una primera pregunta para aprovechar toda tu experiencia y todo tu conocimiento. Y es que vos, tu primera experiencia ahí como director deportivo fue en Boca, en Argentina. Ahí se ve perfecto, se ve perfecto. Te decía ahí, te decía así, que tu primera experiencia fue en Boca, en Argentina, y ahora estás trabajando en Italia en la Serie A. La pregunta es, ¿qué diferencia hay para un director deportivo en un entorno como el latinoamericano respecto a un entorno como el europeo? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero está bueno que ya que tenemos poco tiempo y es tan complejo, no complejo, sino que es tan amplio el mundo de la división deportiva o entender cómo funciona un rol de director deportivo. Ahí tocaste dos temas puntuales, ¿no? Que es, bueno, dos modos de gestión en dos lugares donde realmente el fútbol, más allá de vivirse de maneras diferentes, se gestiona de manera diferente. Puede ser por la tipología jurídica de cada club, que puede ser un club social, una sociedad anónima, un mix, o las personas que comandan, que al fin y al cabo son las personas que nosotros, directoros deportivos, dueños de un proyecto técnico, tenemos que convencer, tenemos que tratar de que nos den la posibilidad, obviamente, de tener autonomía y tener libertad para tomar decisiones. Entonces, las principales diferencias radican en que en Sudamérica, sobre todo, por ejemplo, en Argentina, son clubes sociales donde hay dirigencia numerosa. En España solamente hay cuatro que hacen un modelo de gestión. Y en Europa, en la mayoría en Italia, son, bueno, son todos sociedades anónimas donde tenés un dueño, sobre todo ahora con esta llegada de tantos dueños americanos, en mi caso, en la Fiorentina, con un propietario americano, donde la línea de gestión es mucho más directa. Es un presidente, un CEO, un director deportivo, director técnico y un entrenador, ¿no? Entonces, hace que todo sea mucho más fácil de gestionar. Eso dentro de lo amplio que podemos hablar dentro de la industria del fútbol, ¿no? Bueno, impecable. Y mientras tanto, los invito a todos a que puedan ir dejando sus preguntas en el chat. Las vamos a leer al final de la presentación. Pueden ser preguntas tanto para Diego respecto al máster como para Nico en cuanto a la presentación o cuestiones de la función del director deportivo que les interese saber. Así que, Nico, sin más, si te parece, vamos para adelante y después, como siempre, vamos parando con preguntas. Bueno, yo antes voy a hacer una pequeña introducción. Como digo, son tantas las cosas que uno tiene que contar de la dirección deportiva. Creo que tenemos que enfocar en dos cosas que pueden ser interesantes, que tienen, o mejor dicho, tres cosas para que esta charla sea fructífera para todos, ¿no? Primero, cómo funcionan los clubes. Es decir, cómo es la fotografía general de un club y ver dónde se posiciona el director deportivo. ¿Por qué? Porque hay una línea de gestión bastante igual en todo el mundo, más allá de ser clubes sociales o ser sociedades anónimas. El organigrama de un club social, de un club de fútbol, se distribuye más o menos igual en todo el mundo. Después, obviamente, como les dije yo, cambian las directivas. ¿Esto por qué? Para ver el rol que vamos a... Mejor dicho, el rol y el lugar que vamos a ocupar. Y después, dos funciones básicas en esta nueva ola, en este nuevo movimiento que hay de dirección deportiva, de gestión, de management dentro de un club. Entender cuáles son las capacidades que tiene que tener un director deportivo, obviamente, y cuáles son las funciones. Hago un paso atrás y lo que estoy dando a ver hoy es un poco la presentación mía cuando me junto o me juntaba en su momento con algunos clubes. Y entonces, esto habla mucho de que es un método y un modelo mío, que no quiere decir que es genérico. Tiene muchas cosas genéricas que pueden ser, obviamente, usadas en cualquier lado, pero tiene muchas cosas que las veo yo desde ese punto de vista. Y esto, dentro de esa amplitud que hablamos, que era tan grande, el campo de acción que puede tener un director deportivo, cada uno es un propio método. Tiene su propia manera de entender y ver este rol, y también hasta dónde llegar y a dónde alcanzar. Y eso lo vamos a ver. Entonces, creo que las principales tres cosas que hoy tenemos que tener en clara para sacar de esta mini charla o mini exposiciones, saber cómo funciona un club, dónde entro yo como director deportivo, qué tengo que hacer y en base a lo que tengo que hacer, cuáles son las capacidades que tengo que tener para tomar esas decisiones. Eso como primera medida. Después, obviamente, ¿cuándo nace el director deportivo? Bueno, el director deportivo nace en Europa. Cuando empiezan a cambiar estas tipologías jurídicas que les dije antes, que pasan en Europa de ser cooperativas o clubes sociales, porque se juntaba la gente para tener una cuota, para tratar de tener una integración en la sociedad, en el barrio. Pasan a tener un dueño, los dueños que empiezan a ver que no tenían las capacidades para tomar decisiones, empiezan a avalarse a la figura del director deportivo por los años 60. Y cuando nace esta figura, de a poco se empieza a establecer, sobre todo en Italia y en España, se empieza a establecer de manera concreta. Hoy, seguramente, muchos de ustedes habrán visto los diferentes capítulos de la serie de Moncho, o muchos libros que hablan de elección deportiva. Entonces, está bueno porque los separan en diferentes modelos de gestión y hablan de un modelo que sigue estando hoy, que es el modelo presidencial, un modelo donde hay un presidente que puede confiar o no confiar en la figura del director deportivo, pero es la persona más importante, es la que toma decisiones. El modelo de los ajón, que es el modelo que habían visto, o lo habrán visto muchísimo en los años pasados en Inglaterra, con esta figura de los Ferguson, de los Benguer, de los Benítez, que hacían la parte de mercado, la parte de liderar un proyecto técnico deportivo, pero también a la vez eran los entrenadores del primer equipo, cosa que yo hoy veo casi imposible de llevar adelante. El modelo mixto, que es el modelo que, entre comillas, hoy nos hace conocer Monchi, desde hace un tiempo, con estos podcasts que hizo también él, y también que es un modelo que es un poco el que nosotros, esta nueva generación de director deportivo, llevamos adelante, que es entender el lugar que ocupamos dentro de un organigrama de fútbol, de un club de fútbol, trabajar y hacernos cargo de un proyecto técnico, sabiendo que estamos entre el entrenador y los jugadores, que son los que ejecutan ese proyecto, y la presidencia o los dueños, que son la gente que obviamente nos elige. Entonces, en ese trabajo es un trabajo integrado, donde cada uno tiene un rol diferente, donde nosotros somos, obviamente, los responsables del proyecto técnico, pero entendemos los tiempos y los momentos. Y eso es un poco el modelo de gestión. Pero bueno, para finalizar, antes de empezar con esta mini presentación, que es mía, como le dije antes, ¿qué hace un director deportivo? Bueno, gestiona y toma decisiones, dentro de una institución de fútbol, y es el responsable de un proyecto técnico, como lo pongo ahí arriba, el director deportivo es el responsable del proceso para llegar al éxito esperado. A veces ser metafórico es más fácil, que hablar mucho, tenemos que llevar el barco, desde un lado, o de un puerto a otro puerto. Nosotros somos los que sabemos cómo hacerlo, nosotros somos los que decidimos, las personas que van a venir adentro, las personas que no queremos que nos sigan, nosotros somos los que guiamos ese barco, sabiendo que nos eligen para liderar ese proyecto técnico. Esto está ligado a obviamente dos cosas fundamentales, la gestión, es decir, cómo vamos a gestionar eso metafórico que dije, o la toma de decisiones, es decir, qué vamos a tomar, qué decisiones vamos a tomar. en base a la toma de decisiones, lo más importante es achicar el margen de error y obviamente tener las competencias necesarias, tener las capacidades necesarias para ser competente de baja redundancia a la hora de tomar decisiones. Y en lo que no somos competentes, y lo vamos a ver, saber a quién delegar esa toma de decisiones. Porque hoy vemos, por ejemplo, muchísimos directores deportivos que no vienen del fútbol. Quizá la parte técnica, neta, netamente técnica, de la toma de decisiones de un jugador, o de un entrenador, la delegan a alguien que sí sabe. Y así también hay otros directores deportivos, y yo sé, mejor soy uno, que ciertas cosas de negociaciones y de tratativas las delego. Porque me siento más fuerte en la toma de decisiones deportivas y en general, en un proyecto técnico, en estar con el equipo, en darle mi impronta al equipo y mi sostén. Entonces creo que en ese sentido, la gestión y la toma de decisiones son las dos principales cosas. Como les dije antes, para sacar, para saber cuáles son, sobre todas las cosas, el método que puede formar cada uno. Termino ahí con una frase que la saqué de un libro de Valdano que hablaba de que los, bueno, hasta que empiece el partido tenemos la posibilidad de hacer algo. Cuando empiece el partido dependemos de los demás. Y nuestro trabajo es un trabajo que llegamos a los resultados de nuestros objetivos mediante el trabajo de otras personas. Entonces, el triunfo de un proyecto deportivo depende de que los mejores salgan al campo. Obviamente estoy siendo bastante radical con esa afirmación, pero es así. Es decir, en el momento que estás jugando el partido, es el momento que se achica todo tu margen de oro y dices, bueno, todo lo que hice lo hice para esto, para que los mejores salgan al campo y me representen. Entonces, ahí atrás hay un mundo que se abre de gestión, de toma de decisiones, de convencimiento a tus directivos, de integración con tu entrenador, de sostén y estabilidad a tus jugadores, de buscar a los mejores jugadores, de mejorar constantemente el equipo, pero todo eso hasta que empiece el partido. Entonces, lo digo, ¿por qué? Porque es bueno saberlo, que estamos en un lugar, pero dependemos de otras personas. Lo que empiezan a ver ahora, decime, Nico, si se ve bien, perfectamente, Nico. Perfecto. Lo que empiezan a ver ahora tiene que ver mucho con mi modelo de trabajo. Por eso les dije antes, hay diferentes modelos. Lo que está bueno y seguramente el año que viene cuando se haga el máster va a ser muy fácil y va a ser muy lindo entender cómo funciona en general un club para saber y para poder predisponer y crear cada uno un método diferente. lo primero que hago yo cuando analizo un trabajo o analizo una posibilidad o analizo hacer un informe de algo y es obviamente entender el perfil histórico y deligencial del lugar que estoy, es decir, dónde estoy, cuál es el paladar que le gusta a la gente, cuál es la historia de este lugar, la historia reciente, la historia pasada y ahí podemos abrir un montón de paréntesis para empezar a definir nuestro proyecto nuestro plan de trabajo como le dije. El perfil histórico y el perfil dirigencial no es lo mismo estar en un club como el Barcelona que ustedes saben que es una junta directiva donde hay un presidente pero donde hay un montón de personas que estar en un club con un dueño y un CEO que tiene un trato lineal es decir, para todo, sea para tomar decisiones, sea para comunicar, sea para ser la cara visible del proyecto cosa que es muy importante hoy en el fútbol y es otra cosa que voy, voy a ir diciendo cosas a medida que me voy acordando para que se vayan a ir agregándolas. Esa es otra cosa por la que también el director deportivo empezó a tomar mucho más auge que es obviamente la exposición desde hace 10, 15, 20 años que empezó a cambiar la exposición de manera neta obviamente con las redes sociales eso hizo que la gente y yo soy uno por ejemplo que la gente ya no se quería excusar atrás de una decisión que era la dirigencia bueno, la dirigencia decidió echarle al ordenador la dirigencia decidió contratar a alguien hoy con la cantidad de información que hay todos queremos saber quién es el que se hace cargo de esas decisiones quién lo trajo quién lo echó por qué lo trajeron por qué lo trajeron entonces en base a eso es donde empezó a fluir y también a ganar mucha notoriedad esta figura que se hizo del director deportivo que hoy después del entrenador obviamente con otro tipo de trascendencia es una figura que está tomando mucha repercusión y la va a tomar cada vez más como le decían antes perfil histórico decir dónde estoy qué fútbol le guste a la gente cuál es la historia de este lugar perfil dirigencial segundo lo que necesito saber para desglosar un proyecto es los recursos cuando yo hablo de recursos no hablo de si voy a tener 5 o 15 millones para gastar solamente eso sí puede ser eso pero hablo de va a haber 2 canchas para entrenar o hay 15 canchas para entrenar tengo pelotas o no tengo pelotas porque uno obviamente siempre que piensa en este tipo de proyectos piensa en la elite piensa en lo mejor pero hay que hacer las cuentas con equipos de A de B de C entonces todo ese tipo de recursos van a tener que ver a la hora de planificar como le dije antes volviendo a ser metafórico como llevo la nave o el barco de un lado hasta el otro por último delinear los objetivos y los objetivos yo siempre digo y acá podemos abrir un paréntesis son los dirigentes los que nos indican los objetivos yo quiero esto yo tengo esto y quiero llegar a este lugar y somos nosotros los que sabemos si podemos o no podemos o podemos intentarlo o no podemos intentarlo y en base a eso que nos dicen decir bueno mirá la verdad que sí podemos hacerlo yo le pongo un ejemplo claro por ejemplo de nuestro año en Fiorentina nosotros este año en Fiorentina nuestro objetivo más grande era el de establecer una identidad y en base a esa identidad obviamente empezar a construir un proyecto técnico con la idea clara al inicio y al final pero hoy nos encontramos que estamos quinto en el campeonato es decir nosotros nunca hablamos de Europa League de Champions League ni de ninguna clasificación pero la realidad te encuentra en el quinto en el quinto puesto no quiere decir que uno tiene que prever los objetivos o tiene que rever los objetivos pero sí que muchas veces el fútbol te encuentra en esto obviamente dentro del contexto de nosotros de nuestra gestión creímos que podía pasar esto lo digo porque porque intuíamos que podía pasar eran otros objetivos pero para nosotros era claro por último ¿para qué? para tener y esta es una palabra muy importante para mí que es el diagnóstico el diagnóstico general de cómo está un club cómo funciona un club lo tenés una vez que estás adentro y digamos que una vez que empezaste a trabajar antes de diseñar un plan de trabajo lo fundamental es tener el diagnóstico general es decir tener la fotografía a 360 grados de cómo está el club de qué tiene el club ¿por qué te digo esto? porque seguramente antes de entrar hacías un montón de análisis de conjeturas de un tipo y una vez que entraste te diste cuenta que un montón de esas cosas son diferentes para bien o para mal tanto a nivel técnico como jugadores que vos decías bueno este jugador es para sacar en cambio decís no este es un jugador para contar como el análisis del entrenador que vos lo haces una vez que estás afuera y cuando lo haces llegar adentro te encontrás con un montón de situaciones diferentes como también la interacción constante con los diferentes medios es decir con los diferentes actores dentro del club que ahora lo vamos a ver todo ese tipo de cosas nos hacen tener un diagnóstico yo creo que más rápido tengas ese diagnóstico y más claro vas a poder delinear tu plan de trabajo como le dije antes sea algo que para mí es fundamental en cualquier plan de trabajo es la continuidad obviamente y el tiempo es decir en base a eso uno empieza también a achicar muchísimo el margen de error este es un organigrama básico fundamental básico y simple que van a encontrar en cualquier en cualquier club de fútbol del mundo obviamente hoy podemos hablar que en el área marketing o en el área comercial se distribuyen 10.000 segmentos dentro del área comercial como puede ser el área artística el área de redes sociales el área de sponsor de lo mismo cuando hablamos del área técnica lo que sí y esto lo pongo primero por la interacción que tiene que haber pero lo que pongo en el medio es sobre todo que todas estas áreas y todas estas personas dentro de cualquier institución deportiva de 10 personas o de 10.000 personas se mueven en base a nuestro proyecto técnico entonces nuestra interacción con todas estas personas tiene que ser fundamental tiene que ser muy clara y tiene que ser muy prolija obviamente no estamos por encima de ninguna de estas personas porque son personas que dentro de cualquier institución deportiva tienen su rango y su jerarquía pero sí dependen de nuestra línea y tanto en el área de comunicación como en el área de marketing como en el área administrativa y jurídica para la organización como obviamente el área gerencia general que es la parte donde maneja la parte financiera del grupo entonces todo depende de nuestro proyecto deportivo este pequeño ciclo del éxito es obviamente una manera de explicar que todos tenemos que tirar para el mismo lado pero sobre todo las cosas que tiene que haber una integración para llegar a los resultados obviamente la frase el jugador gana un partido pero un equipo gana campeonatos es algo más que conocido por todo y hago obviamente cuatro o cinco puntos para delinear ese tipo de trabajo y es obviamente la integración de las áreas en un club de fútbol lo dice todo el mundo obviamente todos los reflectores se los lleva los jugadores y el entrenador pero es muy importante y sobre todo nosotros en el rol que estamos de gestión y de management deportivo integrar a todas las áreas hacer sentir que el resultado es parte de todo y eso es muy importante obviamente que en una hora y media no puedo desglosar un montón de ejemplos pero es así estás en el corazón del club estás en el corazón y sos el dueño del proyecto técnico entonces es muy importante que seas el responsable de integrar a todas las áreas como dije antes tener el plan y tener una organización en ese plan es decir saber yo personalmente soy de querer mucho en los cortos y en los largos plazos trato de saber como vengo obviamente del campo siempre digo que necesito ganar el domingo para comprar tiempo ganar el domingo para comprar tiempo para llegar al otro domingo entonces razono de esa manera que es un poco los tiempos esos son los tiempos del entrenador y a largo plazo porque es donde quiero llegar donde quiero llevar y en el medio sin desviarme de lo que es mi plan tener mucha flexibilidad y poca rigidez para ir cambiando ciertas cosas sin hipotecar obviamente mi idea mi filosofía en mis principios pero sí con la posibilidad de ir cambiando ¿por qué? porque miren yo le puse el ejemplo de garantía es uno es un ejemplo si yo tuviera la rigidez de decir no yo tengo que solamente seguir con la identidad o al contrario yo tengo que ir a copas sería ya cambiar ciertas cosas continuidad creo que es fundamental y estoy hablando de tres años puedo decir dos tres yo creo que con cuatro mercados de pases es el momento que nosotros tenemos para entrar es decir ¿cuántos momentos tiene un director deportivo para entrar? todo el tiempo obviamente podemos entrar a hablar con el entrenador dar nuestro sostén dar nuestra palabra al entrenador al presidente a los jugadores en esta integración que contaba en esta seguridad que podemos brindar obviamente pero donde realmente metemos manos son con las grandes decisiones ahora vamos a ver que es con la decisión del entrenador y con la construcción del equipo y eso sobre todo en la construcción del equipo se da en los libros de pases donde empezamos a poner los jugadores que nos representan nosotros y representan nuestro proyecto técnico entonces en base a eso tener continuidad es fundamental competencia generar obviamente no generar sino que mejorar la competencia externa interna y externa eso tiene que ver mucho con la búsqueda de jugadores la búsqueda constante de mejores jugadores de mejorar constantemente al equipo que hace que mejore obviamente el resultado la competencia interna pero a la vez que mejore el resultado externo y obviamente por último la gestión de los recursos humanos la contención del equipo la pertenencia la motivación pero esto ya puntual con la persona las personas que ejecutan en nuestro proyecto técnico que son el entrenador y los jugadores como les dije antes el último el último eslabón ¿cuál es el área de competencia de un director deportivo? bueno el área de competencia de un director deportivo obviamente dentro de lo que se podría llamar el área técnica o el área deportiva o el área futbolística es el fútbol profesional todo lo que tiene el cuerpo técnico o staff de fútbol profesional y también y algo que no lo puse y lo voy a tener que sumar que lo hago yo aquí es la parte de cuando hablo de fútbol profesional hablo también de todos los jugadores que uno tiene en préstamo o a préstamo en otros equipos es decir nosotros tenemos aquí una área que se encarga solamente de los préstamos seguir a los préstamos ¿por qué? porque tenemos 25 jugadores a préstamo sí seguramente para el primer equipo o que sean importantes para nosotros para ver si vuelven o si se quedan o si tenemos una prevalencia en alguno de ellos pueden ser pocos pero más allá de eso son capital del club y hay que darle la atención justa y el seguimiento y hacerlos sentir obviamente que son parte del club entonces cuando hablo de fútbol profesional hablo del primer equipo pero también del área de préstamos el fútbol juvenil o el filial y esto lo digo sobre todo para nosotros los sudamericanos es imposible entender un proyecto técnico dentro de Sudamérica sin el fútbol juvenil integrado es decir que no tengamos nosotros una línea y que no sepamos lo que sucede en el fútbol juvenil no les digo de saber lo que pasa en el sub 14 en el sub 13 pero sí en el sub 17 18 que son las edades cercanas que tienen un impacto con nosotros con nuestra construcción del equipo es decir que sepamos los jugadores potables o válidos que van a estar con nosotros en el próximo tiempo cercano ese seguimiento lo tenemos que tener obviamente yo como sudamericano digo nosotros tenemos que tener más que eso y vamos a llegar después cuando hablamos de los principios de fútbol juvenil pero creo que es fundamental entenderlo de esa manera en Sudamérica y voy más allá y ahora en el mundo es decir después de la pandemia si una cosa cambió en el mundo es que muchos empezaron a darse cuenta que tienen que formar jugadores porque ciertas dinámicas financieras ya no son redicticias entonces o rentables entonces muchos clubes empezaron a apostar por las academias el departamento físico y departamento médico es algo que también depende de nosotros y sin ser competentes del tema tenemos que ser responsables de la elección de los mismos el área scouting que vamos a hacer un punto final obviamente es una de las herramientas más importantes para nosotros para achicar nuestro margen de error en la búsqueda de jugadores en Argentina o en Sudamérica se nombra mucho esta secretaría técnica creo que no descubro nada pero sí obviamente que es un pulmón nuestro un área de performance o perfeccionamiento que la están haciendo los principales equipos del mundo me parece fundamental que es dentro de los 4 o 5 factores importantes que tiene cualquier jugador de fútbol tener especialistas que lo formen y lo mejoren en el área técnica táctica física psicológica es decir en todo ese tema en todo ese grupo de cosas poner a disposición profesionales para que lo mejoren y esto sobre todo en lo que es fútbol formativo y hasta equipo filial en el fútbol profesional hay ciertas cosas que ya son más difíciles de perfeccionar team manager team manager obviamente lo digo sobre todo para los sudamericanos en Europa la figura del team manager es claro es esa persona que ustedes ven seguramente que hace los cambios y levanta el cartel de los cambios bueno esa persona no es solamente eso es la persona que es el principal filtro del fútbol profesional del equipo es la persona que todo lo que llega al club y lo que llega al primer equipo tiene que pasar por él es la persona que se encarga de la integración de los jugadores cuando lleguen es la persona que se encarga de todas las cosas que necesita el equipo es decir y ustedes pueden decir bueno no es algo tan importante sí es muy importante y hay muchísimos casos de ejemplos donde no hay esta figura que hay dos o tres y hay un montón de desorganización lo digo porque también está llegando en Sudamérica están todos antes se trabajaba con un delegado que hacía esto y hacía lo otro y hoy en cambio pasa que crecieron los clubes crecieron los organigramas hay mucha hay mucho requerimiento y mucha exigencia en base a lo que tienen que hacer los jugadores entonces canalizar todo lo que llega al club o al primer equipo o al staff del entrenador con una persona que organiza todo horario y demás es muy es muy importante muchas veces esa persona y sobre todo si tiene una conexión tiene que tener una conexión directa con nosotros pero si es una persona que nosotros trajimos y pusimos ganamos también en un montón de pequeñas cosas que anticipamos ¿por qué? porque la persona más cercana al plantel profesional es él no le estoy hablando de la parte futbolística o deportiva le estoy hablando de la parte de gestión entonces anticipamos o subsanamos un montón de problemas no sé si querés Nico preguntar algo alguna pregunta querés cortar con algo no te voy a hacer al final que me voy anotando algunos conceptos que fuiste dejando que me interesa que después pueda seguir explotando hasta ahora clarísimo todo súper interesante sobre todo lo último que planteás respecto al team manager de cómo los clubes se tienen que empezar a hacer un poco más de cargo de los jugadores una vez que llegan el club de la adaptación y de cómo todo eso al final impacta en el rendimiento de ese jugador que vos incorporás sí y no solo eso sino de la organización general de todo es decir dejo de lado que trabajé en Boca y Fiorentina pero la mayoría de los clubes tienen requerimientos con los jugadores y si ustedes piensan bueno un día viene una persona y luego viene otra persona después viene este después viene aquel se empieza a generar una una incomodidad y también una desorganización y desprolijidad en la gestión de lo que para nosotros vuelvo a la primera pantalla es lo más importante mañana tenemos que ganar el partido mañana tenemos que ganar el partido qué hacemos para ganar el partido entonces yo pongo esto porque doy mucha importancia a estas pequeñas cosas que al fin y al cabo son las que hacen la diferencia yo he jugado muchísimos partidos con compañeros míos que estaban preocupados porque a lo mejor la mujer no sabía llegar al estadio y han jugado condicionado por eso he jugado con compañeros míos con situaciones que eran irrisorias en el sentido de explicarlas y te hacían perder un partido o al contrario por ciertas dinámicas te hacían ganar un partido entonces todas esas cosas yo no las quiero dejar al azar nadie las quiere dejar al azar y son cosas que creo que puedo controlar o podemos controlar y podemos mejorar después está el juego y en el juego hay un montón de imponderables que yo no sé que puedo controlar entonces si puedo checar el margen de errores en la mayor cantidad de cosas ya sea que vengan los mejores o estén en campo los mejores jugadores y estén con el estado físico y psicológico apto o mejor para ganar ese partido bueno yo estoy haciendo mi trabajo bien bueno una vez que entendimos cuál es nuestra área de competencia empezamos ya a trabajar y hacer nuestras funciones y lo primero que hacemos es crear un grupo de trabajo obviamente la creación del grupo de trabajo está ligada también a los objetivos y al área de competencia que vamos a tener para abajo es decir ¿nos vamos a hacer cargo del interior o no? ¿nos vamos a hacer cargo del área de scouting o no? es decir ¿por qué? porque los tres grandes grupos los tres grandes eslabones que son parte del director deportivo yo lo entiendo de esa manera son fútbol profesional fútbol amateur o academia el área de scouting obviamente en Europa en la mayoría de casos el director deportivo no se hace cargo del fútbol amateur pone una persona yo en mi caso lo entiendo de esa manera pero yo lo entiendo de que conozco todo lo que pasa en el fútbol juvenil y el responsable del fútbol juvenil lo pongo yo es decir es una persona que es de mi reunión o es de mi línea futbolística de mi línea para seguir con el proyecto entonces vayamos a las funciones o a la creación de grupo de trabajo y un poco a lo que hay que hacer bueno lo primero que hay que hacer cuando uno empieza a construir un plan es la elección del integrador ¿por qué? porque el director técnico es la persona que ejecuta nuestras ideas ¿no? y de ahí se genera un mundo podemos hacer una charla entera de lo que es la relación con el entrenador el principal sostén y soporte del entrenador somos nosotros por eso yo creo tanto y me parece tan importante que sea el director deportivo el que elija al entrenador a mí me ha pasado que me han propuesto trabajos con el entrenador ya estable es decir eligieron al entrenador un sábado y a mí me llamaron el otro viernes y me dijeron mira elegimos al entrenador nos gustaría que te sumas al proyecto mira creo que no tengo nada que hacer no tengo fuerza tengo que entrar y convencerlo al entrenador de que yo soy una persona que lo quiero que quiero trabajar con él que comulgo su estilo es decir cuando es todo lo contrario es mucho más fácil obviamente y aparte es mucho más lineal es decir yo responsable del proyecto técnico en base a dónde quiero llegar y cómo quiero llegar respetando la historia de este lugar y con los recursos a disposición creo que el mejor entrenador sos vos en base a eso ya se abrió un mundo ¿no? construcción del equipo que es algo que se hace Nico perdóname pero te planteo la situación inversa está bien que como vos dijiste esto puede dar para una charla entera y podés estar horas hablando de esto ¿qué pasa cuando vos entendés que hay un entrenador que es el adecuado para el proyecto el lugar y los recursos a disposición pero tenés a la dirigencia o a la propiedad del club que no está tan convencida ¿pensás que hay que convencerlo? ¿pensás que no importa? ¿sí o sí necesitas el aval de ellos para esa elección? no vos siempre tenés que trabajar con el aval de tus dirigentes sí obviamente hay momentos y momentos es decir esto tiene mucho de sentido común y de coherencia y voy a decir una palabra que es la palabra que más uso y es donde nosotros tenemos que hacernos fuerte y mucho de credibilidad ¿cuánta credibilidad nosotros podemos tener y cuánta podemos ganar? es decir si vos tenés un trabajo de 10 años en un club y estás en esa disyuntiva yo creo que tenés un tipo de credibilidad para tomar decisión si es tu primer año y tenés que hacer bueno no podés empezar discutiendo con las personas que te eligieron mejor dicho no discutiendo haciendo lo contrario de las personas que te eligieron yo creo que en ese sentido es muy importante que el 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 para convencer y persuadir a los dirigentes o a los a los dueños ¿por qué? porque es muy importante pero en eso en eso creo que está habiendo una línea muy clara de trabajo ya se dejó el el momento donde se está dejando el momento donde los presidentes decían me gusta este el dinero traelo hoy ya los presidentes o los propietarios escuchan mirá me parece que no es el dinero para nosotros nosotros tenemos estas posibilidades es todo un juego obviamente de negociación también con tu mismo presidente o tu mismo dirigente lo que yo sí creo que muchas veces o siempre tiene que haber una comunión en la elección absolutamente bueno sigo construcción del equipo y es algo que hacemos obviamente con el entrenador nosotros ponemos a disposición mejor dicho el entrenador nos define el perfil del jugador que quiere y necesita para desglosar o para llevar adelante su línea técnica y nosotros le ponemos adelante las opciones como repito podemos hablar largo y entendido sobre la construcción del equipo que obviamente para mí la parte más emocionante de nuestro trabajo a mí me gusta en base a eso que trabajo día a día durante todo el año más allá de la gestión del primer equipo y de estar el día a día con el equipo pero creo que es fundamental que tal esos dos patrones nosotros ponemos a disposición los diferentes jugadores el técnico nos define a nosotros que ayudan en nuestra búsqueda nos define el perfil del jugador que quiere qué tipo de jugador quiere en cada posición después como le dije antes definir el principio principios de juego juvenil es decir que haya una línea guía una línea madre entre cómo voy a jugar el primer equipo y cómo va a jugar las inferiores y siempre doy este ejemplo de linearidad de arriba a abajo para después seguir de abajo a arriba es decir llego yo con mi proyecto bueno mirá yo quiero yo creo que vuelvo a repetir para no ser para no ser para ser claro y que quede yo tengo mi proyecto tratando de respetar la historia del lugar tratando de estar en comunión con los dirigentes elijo al entrenador el entrenador tiene una línea de juego yo voy a tratar de proponer lo mismo para inferiores que no se trata de si van a jugar con cuatro defensores o con tres defensores se trata de los principios de juego si vamos a ser un equipo protagonista si vamos a dar importancia a la posesión ya estamos entrando en la cocina de la parte técnica futbolística entonces ahí mantener una línea que vaya de arriba hacia abajo es decir que la adquiera también las inferiores para qué para qué de encontrarte después de dos o tres años que en inferiores se va a trabajar de esa manera y ya van a subir digamos rodados y trabajados y entrenados y va a ser más fácil quizás buscar en el club que ir a buscar afuera que es un poco la línea de trabajo que tengo yo después obviamente en nuestro trabajo es todo el tiempo la gestión generar credibilidad y seguridad vuelvo a la primera a la primera diapositiva bueno tenemos que tratar de que los principales actores lleguen a la mejor manera para jugar lo dije antes convencimiento y pertenencia son dos cosas diferentes pero las pongo siempre porque tenemos que tratar de lograr convencimiento cuando hablo de convencimiento hablo de todos dentro de un club de que estamos haciendo que estamos en el camino justo que estamos haciendo las cosas bien y que más allá de los resultados que pueden llegar o no pueden llegar es la línea a seguir y digo pertenencia ¿por qué? porque la pertenencia ya es un un estrés sucesivo que tiene que ver con la parte afectiva con sentirse verdaderamente parte de lo que se está haciendo uno puede estar realmente convencido por decir bueno yo estoy convencido de lo que estoy haciendo pero realmente me quiero o quiero cambiar o creo que se están haciendo bien las cosas pero en cambio cuando uno lo lleva a la pertenencia ya lo lleva con el sentido de pertenencia a la parte netamente afectiva yo ya no soy más importante yo solo si no es más importante el club es más importante el equipo es más importante el grupo y eso pasa no solamente en los jugadores sino en todo el club generar eso creo que es el camino el camino por lo menos de mi manera de trabajar de mi método de trabajo es llegar a la excelencia y por último termino con dos de dos cosas trabajar siempre con la expectativa con la expectativa positiva de que siempre podemos hacer algo más de que siempre podemos hacer mejor de que siempre a lo mejor podíamos trabajar de una manera diferente buscar una vuelta diferente y esto lo digo no solamente en campo también afuera del campo y la expectativa negativa como yo yo en la expectativa negativa pongo siempre el ejemplo de las inferiores de Boca que trabajé yo durante el año pero donde yo fui parte y jugué durante cuatro años en las inferiores de Boca y teníamos este problema es decir nosotros teníamos un gran centro deportivo nosotros teníamos todas las facilidades que se nos podían dar las mejores canchas teníamos pelotas nos daban roco para cambiar nos iba a buscar un bus nos buscaba y nos llevaba y di vuelta entonces lo que empezamos a ver es que había muchos jugadores muchos chicos los viví yo los años que estuve que eso le generaba una zona de confort muy grande entonces empezamos a jugar con la expectativa negativa esto obviamente avalado por los psicólogos del club empezamos a bajar esta línea de trabajo que era la expectativa negativa bueno mira si no me das el 100% en esto que es una competencia constante con tu compañero y con tus rivales y con vos mismo si no me das el 100% no lo vas a tener más a esto que tenés y te vas a tener que ir y va a venir otro entonces jugar con esa expectativa para mí fundamental dentro de un contexto donde la comodidad queda completamente afuera siempre y por último obviamente como dije antes somos responsables del área scouting y vamos a terminar la presentación justamente con esto es un cimiento ¿sigo? venimos bárbaro bueno sí, sí, sí venimos bárbaro como dije antes es un cimiento de nuestro proyecto estoy siendo bastante sintético y rápido pero quiero dejar claro los conceptos le hablé de tres pilares básicos de nuestro proyecto para mí en mi método que es solamente el fútbol profesional la construcción del equipo en la decisión del entrenador que es el fútbol juvenil la definición del principio y después podemos también hablar de fútbol juvenil y un montón de cosas más sobre la formación sobre la competitividad sobre la promoción que eso es nuestro nuestra principal tarea justamente es la de promocionar a los jugadores es decir de tener esa fuerza es decir mira lo tenemos en casa dale démosle la posibilidad apostemos por él busquémoslo o como dije antes bueno démoslo a préstamo para que venga el próximo año eso es parte de la promoción y por último el área de scouting el área de scouting es un cimiento nuestro como dice mi amigo Diego Milito es achicar el marketing de errores en la búsqueda de jugadores y pasa por eso absolutamente pero pasa también por conocer tener un conocimiento general y global del mundo del fútbol porque al momento que estamos analizando estamos analizando ligas estamos analizando rivales estamos analizando adversarios estamos viendo cómo mejorando nosotros también pueden o no pueden los demás es decir ¿por qué? porque automáticamente mejora la competición la competencia nuestra interna interna dentro del equipo que hace que mejore la competencia afuera del equipo es decir si yo tengo dos laterales derechos uno bueno y uno menos bueno y traigo otro lateral derecho bueno para competir automáticamente el día que yo tenga que jugar contra el adversario cualquiera de los dos son aptos es decir es una ecuación bastante básica y matemática simple pero sirve para entender que la competencia interna siempre mejora la competencia afuera adaptabilidad obviamente es estar adaptable yo estoy hablando siempre en un plano de élite pensando siempre en lo mejor pero muchas veces uno no tiene los recursos para hacer scouting entonces tiene que adaptarse a lo que tiene y buscar la manera para ver jugadores y buscar jugadores dentro del contexto que uno entiende y cree es el mejor para cada uno la plusvalía y esto es un recurso fundamental dentro de los cuatro grandes ingresos dentro de cualquier dentro de cualquier institución deportiva hoy el 3D de jugadores o la plusvalía es uno y muy grande y muchos equipos apuestan sobre todo en eso entonces nosotros tenemos que saber que ese tipo de trabajo trae una repercusión muy grande en lo que es la plusvalía como dije el último reproducir reducir los márgenes de error ¿cómo funciona en cierta manera? aunque seguramente muchos lo sabrán bueno el dirigidor deportivo la dirigencia y el entrenador el entrenador nos define el perfil como les dije yo antes necesito un volante central voy a jugar con tu destrés necesito un volante central posicional con buen dominio de pelota o balón que sepa jugar de espaldas al arco que tenga capacidad de presionar de manera frontal es decir bueno ese ya me delinea el perfil y nosotros somos los que tenemos que tener obviamente el trabajo hecho en base a la identidad que fue lo primero que les dije y a los objetivos y a recursos que nos dieron individuar las mejores opciones y nosotros llevárselas a los entrenadores y decir mira estas son las opciones que tenemos hoy la mayoría de entrenadores más allá de delegar este trabajo de scouting o de monitorear situaciones en la decisión final entra y yo trato de que entre un paso antes es decir estoy siguiendo a esos tres jugadores miralo o miralos porque me interesa tu opinión dejemos de lado el lugar que a lo mejor estoy yo hoy que es el lugar donde al entrenador yo le nombro cuatro o cinco jugadores y del cuatro o cinco a tres los conoce bien pero está bueno en ese contexto integrarlo al entrenador porque el entrenador más allá de todo tiene ciertos parámetros que a nosotros nos pueden interesar es decir partamos de la base que el entrenador lo puede ver desde otra óptica pero aparte va a poder ver si es un jugador que puede trabajar que lo puede mejorar que no lo puede mejorar que ve que tiene ciertos defectos que tiene algún jugador de los tantos que entrenó es decir se genera un contexto dentro de lo que antes dije que podía ser la relación constante de ese sostén que somos para el entrenador que puede ser una herramienta muy eficaz para nuestra parte de scouting metodología como trabajamos bueno también en esto es un método muy lineal muy simple pero muy efectivo a la vez porque es dividir las ligas en base a la historia del lugar en base a los lugares que a nosotros nos han dado resultados en base al budget que tenemos en base a la competitividad de ciertas ligas para que traer jugadores de nosotros nos van a hacer mejor nuestro equipo dividir eso dividir cómo nos vamos a ir a ver bueno vamos a hacer todo video vamos a hacer video y visión live vamos a hacer solo live porque hay equipos que hacen solo live hay equipos que hacen solo video ¿cuándo lo vamos a hacer? bueno los hacemos tres meses y tres meses tres meses en video tres meses vamos a ver todo ese tipo de cosas en un mundo que se puede abrir que cada uno va a tener una manera diferente es decir en base a los recursos que tenés tenés 10 scout o tenés 6 scout o tenés 2 o estás voy y un amigo que te da una mano es decir cada uno tiene que buscarle su método y por último obviamente empezar el tema de seleccionar y filtrar ya los jugadores y empezar a activar o a procesar las negociaciones las tratativas para saber las condiciones de los jugadores ¿cómo componemos un área de scouting? con un secretario técnico es decir una persona que se encarga y es el último filtro es el que me pone a mi director deportivo las posibilidades en la mesa más allá de que tenemos otra vez un análisis constante de los jugadores es el que me pone a mí sobre la mesa cada jugador cada situación o cada o me presenta todas las posibilidades el chef scout que es la persona que dirige a todos los scouts y es el último filtro de todos los scouts ¿por qué les digo esto? porque nosotros en la Argentina tenemos entre el fútbol juvenil y el fútbol profesional tenemos casi 22 23 scouts es decir el fútbol juvenil tenemos un scout por cada provincia de Italia pero después hay 7 en el fútbol mayor y más 2 que trabajan de su país que están en Sudamérica uno en Sudamérica y uno en Norteamérica es decir tenemos en total casi 22 23 personas es decir un chef scout tiene que organizar todos esos reportes esos informes que llegan tiene que organizar cuándo van a ver cuándo no van a ver cuándo apretar el acelerador para ir a ver a un jugador y cuándo no cuándo dejar de verlo necesitas una persona adapta a eso bueno pongo siempre como mucho 4 o 6 4 scouts 4 series scout porque me parece una división normal dentro de la cantidad de campeonatos que puede haber cada uno los principios o los valores generales bueno obviamente lo digo porque lo sé y trabajo en esto entender cuáles son los principios de búsqueda así como cuando hablamos del primer equipo y hacemos una decantación con el fútbol juvenil de mantener una línea de la misma manera me tengo que dar vuelta y decirle a los chefes bueno mira los principios de búsqueda son estos queremos laterales que tengan una gran capacidad aeróbica para repetir acciones y para llegar a las líneas de fondo queremos un 9 que tenga capacidad de jugar con dos puntas abiertas y no cercanas es decir nosotros tenemos que bajar los principios de búsqueda después obviamente tener un idioma único y esto lo digo porque nosotros ahora tenemos cuatro nacionalidades diferentes nacionalidades diferentes entonces tenemos que tener un idioma único nosotros hoy tenemos el italiano y los que no lo hacen lo hacen en inglés pero sobre todo un idioma único dentro del mismo informe que hacen es decir nosotros tenemos una línea de redactar el informe cómo empezamos cómo seguimos qué es lo que tiene que ser y cómo finaliza entonces en base a eso ya también es más claro para cualquiera lo leo yo lo leo de gente general lo leo de cualquier persona y tiene una línea siempre y no cada uno digamos habla de la misma manera pasión lealtad y dedicación es fundamental porque son horas y horas de buscar cosas de ver cosas de crear de pensar creatividad cuando le digo creatividad sobre todo adaptabilidad para saber qué hacer dónde buscar dónde ir a ver hermetismo fundamental en nuestro trabajo porque no puede saber si a quién estamos viendo a quién no estamos viendo a quién seguimos a quién no seguimos dentro de esos parámetros que antes le decía de scouting buscar la mayor cantidad de informaciones general y específica de cada jugador hoy con las redes sociales hay muchísimas cosas que se pueden saber y por último obviamente el uso de los datos y la inteligencia artificial que va obviamente a sostener una idea que tenemos o un jugador o nos va a atraer en primis o a posteriori una situación de algún jugador una situación de algunos jugadores de diferentes campeonatos nos va a alertar de algo que seguramente con nuestro ojo no vamos a tener la capacidad de ver impecable Nico la realidad es que no sé cómo hiciste para en 50 minutos concentrar toda esta información y digo por algo también el máster que empieza en marzo de 2022 va a durar ocho meses porque la función del director deportivo precisa una formación 360 grados como decimos permanentemente y muchas variables que tienen que ver con el trabajo de ustedes en el día a día sí yo siempre digo esta frase es una preparación multidisciplinar tenés que estar preparado para un montón de diferentes disciplinas porque no hablé de la parte de comunicación no hablamos de la parte de gestión y lo que pueden ser tratativas y negociaciones de entender a nuestros interlocutores a nuestras personas que tenemos enfrente no hablamos de la interacción con los principales protagonistas no hablamos de entender también las dinámicas financieras que hoy rigen la mayoría de los contextos es decir bueno tenés esto y con eso tenés que hacer lo que puedas o no estamos perdiendo ya 3 a 0 tenés que empatar y después vas a hacer lo que quieras estamos hablando obviamente de números entonces en base a eso creo que cualquier máster o cualquier de este tipo de preparaciones que podamos hacer nos va a dar siempre algo que nos va a aumentar nuestra sabiduría nuestra competencia para después llevarlo a la práctica es decir es fundamental tener una parte teórica y avinarla con la parte práctica que no es caer solamente en el simple armado del equipo en estos jugadores buenos en estos jugadores malos hay un montón de cosas dentro de esa preparación multidisciplinar que nos favorece Diego no Nico me parece que hemos perdido la conexión con Nico perdido la conexión si yo no sé si había algunas preguntas si ya habían empezado si hay hay algunas preguntas que han estado ahí volví ahí volví no tengo un tema con la luz que ahí se me cortó la luz en el medio bueno nada Buenos Aires no pasó nada ya estoy de vuelta te decía Diego no sé si querías decir vos algo más antes de pasarle las preguntas que hay varias en el chat y tengo algunas muy buenas marcadas no 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 súper interesante la verdad que muy completo en este en este en esta charla que nos ha presentado Nico entonces yo creo que podemos pasar directo a las preguntas y luego ya finalizamos dale perfecto que Nico tiene un compromiso Nico la primera de Roberto Padilla que tan y este fue un tema bastante recurrente en el chat que tan complejo pensás que puede ser desempeñarse como director deportivo sin haber jugado profesionalmente bueno es una pregunta linda interesante para mí más que complejo es una posibilidad es una oportunidad los que venimos del campo estamos contaminados en un montón de aspectos y creemos que por haber solamente jugado tenemos la facilidad de sostener ciertas cosas yo creo que dentro de toda esa preparación multidisciplinar que había que dije antes uno de los aspectos o el aspecto más importante son los conocimientos técnicos de la profesión pero lo más importante más allá de los conocimientos técnicos es tomar decisiones en base a esos conocimientos técnicos vamos a la práctica elegir el entrenador y elegir a los jugadores sí por mi formación y mi pasado político yo soy responsable de eso pero yo también conozco y trabajé mucho con personas que no vienen del fútbol y se hacen cargo de ese tipo de decisiones técnicas futbolísticas avalándose justamente de una persona al lado ¿por qué le digo esto? porque después tiene mucha ventaja como les dije antes yo en otro montón de situaciones entonces creo que ahí caemos en el error de pensar que al jugar el haber jugado nos va a dar un grado de superioridad para decir de una manera con respecto a ciertas formas con los protagonistas es decir al hablar con el jugador al poder hablar de una situación netamente técnica futbolística pero si hago un paso atrás y no juego al fútbol pero si sé mucho de fútbol le puedo decir a un jugador yo te vi te seguí te traje yo creo que puedes dar más por el contrario estás bien no le des bola la prensa estás bien yo te conozco y eso estamos hablando de fútbol y estamos hablando sobre todo y vuelvo a repetir esta palabra de cierta credibilidad entonces si yo entro en ciertas situaciones técnicas es porque me siento fuerte eso no quiere decir que personas que no se han jugado también se puedan entrar y estar dentro de otras formas dentro de otras formas entonces creo que en eso es un rol que es muy amplio y todos los que lo hacen no todos los que lo hacen a juego al fútbol bueno de hecho entre los ponentes del máster va a estar Andrés Zanota que es el director deportivo del Dallas FC y no viene del campo sino viene del derecho es abogado deportivo se formó y ahora ejerce como director deportivo en Dallas FC otra de Johan López Johan pregunta si el director deportivo para vos está al mismo nivel que el director técnico o el entrenador mejor dicho dentro de la estructura del club no, no está al mismo nivel obviamente son niveles diferentes son jerarquías diferentes y son lugares diferentes a nivel jerárquico lo dije antes el director técnico y el fútbol profesional responden al director deportivo es el director deportivo el que los elige hay un ejemplo yo lo aprendí haciendo el curso que hice en UEFA de director deportivo que habla de durante lo más importante en un club obviamente es el club pero después son los dueños son las personas que son los propietarios las personas que gestionan el club después sigue el director deportivo y después siguen los jugadores para decir un nivel jerárquico simple y básico los jugadores y el técnico pero en el momento más importante en el momento más importante cambia todo y lo más importante son los jugadores y el técnico el momento más importante que es el día del partido y por último están los dirigentes que están sentados en la tribuna y el director deportivo más allá de todo sigue siempre en el medio en una opción o en la otra opción sigue en el medio y eso para que nosotros entendamos nuestro rol de muy importante de protagonistas sin tener que todo el tiempo demostrar justamente donde estamos entonces yo preguntaban antes ¿es estar en el mismo lugar? no si voy a la práctica si el técnico tiene un problema y en vez de ir a resolverlo con vos va directamente al presidente automáticamente tenés que ir a decir al técnico gracias por todo seguí directamente con el presidente que te arme el equipo que te sostenga él todo el tiempo y yo no tengo nada que hacer lo mismo con un jugador después se pueden dar ciertas dinámicas que los presidentes se buscan con los jugadores porque le gusta a los aciertos dirigentes ahora el principal sostén del director técnico o del entrenador es el director deportivo o la dirección deportiva bien muchas que tienen que ver con con el tema de de scouting ¿qué características y qué formación debe tener un miembro del área de scouting? pregunta José Pablo Cordero y también había alguna pregunta si vos podías explicar cómo cómo se distribuye en una semana de trabajo ustedes en tu equipo de trabajo bueno ¿qué características? yo trato de buscar en mi área de trabajo de scouting diferentes características de mis diferentes scouting scouting que sean muy analíticos con otros scouting que sean muy prácticos scouting que tengan capacidades para estar 5 horas sentados viendo videos y otros que te pueden hacer 5 o 6 viajes por semana y estar en 6 7 ciudades y ver 2 partidos por día esos son ya perfiles diferentes después partimos de la base que a nivel técnico todos tienen que tener la capacidad de fundamental y de ver el fútbol de una manera lineal y objetiva es decir si un entrenador si un jugador es apto o no es apto si es válido describir a un jugador describirlo de manera física de manera técnica de manera táctica de manera psicológica y por última hacer una línea final en base a lo que ellos piensan de jugadores es decir jugársela un poco más eso ya le dio un parámetro de que se pueden armar de un montón de de diferentes grupos de trabajo como es un una semana de trabajo es muy cambiante una semana es muy cambiante es decir puede haber semanas enteras que yo siento que tengo que estar al lado del equipo y al lado del entrenador cerca del presidente porque hay una situación que yo tengo que estar gestionando y teniendo bajo control como otra semana que se ganó y está todo bien y yo aprovecho para hacer dos o tres viajes a ir a ver dos o tres jugadores que quiero ejecutar de la misma manera puedo levantar la mañana y tener tres horas de reunión con el área de scouting para ver ciertos jugadores o puedo tener tres horas de reunión con el responsable del área del sector juvenil porque estamos delineando ciertas cosas es decir es muy amplio es moverse cada uno en cada método dentro donde se siente se siente fuerte ¿no? les dije al principio este es un método yo lo que quiero no es que se lleve mi método es que entiendan donde están parados y que van a encontrar dentro de una institución futbolística Nico vamos a hacer las últimas no te quiero robar mucho más tiempo pero acá hay una de Tobías en particular que me interesa que tiene que ver con en general cómo saber cuándo es el momento indicado para vender a un jugador esa es una pregunta muy interesante yo creo que tiene mucho que ver con varios puntos yo de mi opinión es que cuando llega una opción de venta que es coherente y el jugador si quiere ir tenés que dejarlo ir porque de 10 casos 9 jugadores los perdés queda acondicionado si se quisieron ir y vos le dijiste no tenés que quedarte después ¿por qué le digo que hay un montón de paréntesis? porque hay situaciones que son puntuales del momento se peleó con el entrenador si quiere ir si llega una oferta hay situaciones que vos estás en equipos donde en la línea de jerarquía estás en el medio o abajo entonces es normal que te vengan a buscar a tus jugadores y es normal que vos no podés vender a todos y que tenés que hacer un plan para cada uno de momento justo de maduración para venderlos y de sucesión y es normal que estás en otros lugares donde estás en la elite y en la elite te vas a otra elite entonces ahí ya es una cuestión no de perder el estímulo y la gana es cuestión de que terminaste el ciclo entonces son tantas cosas dentro de de ese tipo de cosas yo creo que tiene mucho que ver en el sentido común y hablé en el sentido común cuando estuve hablando y relatando lo que sí y esto lo hablo con conocimiento de causa cuando el jugador si quiere ir y llega una oferta y la oferta es coherente y el jugador lo sabe y vos no lo dejaste ir en la mayoría de los casos al jugador lo perdés lo perdés psicológicamente lo perdés como estímulo o sea que no hay manera en esa seducción digamos de mostrarle el valor que puede tener quedándose en el lugar donde está porque a veces el jugador no llega a ver me imagino no llega a ver la foto completa y vos como director deportivo le podés mostrar cosas que él no está viendo pasa constantemente que vos se lo mostrás y le dices mirá la verdad que vos no sos por este precio nosotros te valoramos de otra manera cuando nosotros jugás sos parte importante del plantel yo te prometo que si llega la oferta acorde a lo que nosotros creemos vos te vas nosotros te dejamos ir pero tiene que ser una cuestión coherente pero vuelvo a lo que dije antes en eso es donde uno es importante que tenga también ese sostén constante con el jugador y con el entrenador ¿por qué? porque si vos estás lejos del equipo y no tenés relación cuando pasan ese tipo de cosas vos sos un número y a vos te tratan como un número y vos venís y decís escúchame venderme si vos estás en diálogo constante generas una situación que el jugador vos se lo decís el jugador el jugador te cree ¿por qué? porque vos estás hablando por el bien y vos tenés que pensar que siempre lo más importante es el proyecto técnico después podemos hablar de nuestro trabajo y digamos y de cómo nosotros nos cuidamos de nosotros mismos con nuestro trabajo entonces si es por eso es cuando hay que vender vendemos cuando hay que ganar no vendemos porque hay que ganar es decir un montón de situaciones que creo que el sentido común prevalece últimas dos que voy a levantar del chat esta de Arturo Villanueva que también me pareció muy interesante que dice cuando llegás a un club ¿tratás de mantener a la gente que trabaja ahí y sacar lo mejor de ellos o es preferible llegar con gente de tu confianza? las dos trato de dejar a la mayor cantidad de personas posibles sobre todo que sean eficientes en el mundo de fútbol eso es bastante normal yo soy de la idea de dejar a las personas y en base a eso evaluarlas ese primer año sobre todo y decías después si era de dejar de sacarlas si es buscas y traer las mías dejarlas evaluarlas tratar de mejorarlas o traer las tuyas no las dos cosas es decir dejarlas sobre todo las que son competentes y son capaces porque también el mundo de fútbol se sabe y sobre todo ir preparado a donde voy a ir no puedo ir a exponerme es decir preparado no digo que tengo que ir con 15 personas pero mis dos o tres personas de confianza que tengo que tener que pueden ser como dije antes mi secretario técnico mi chef scout para organizar toda la escouting mi team manager mi responsable de la comunicación es decir obviamente no voy a llevar al CEO pero hay ciertas cosas que si cuando hablamos de cambiar uno cuando cambia son la médica el scouting el responsable del sector juvenil algunos entrenadores en juvenil algunos colaboradores internos que están hace 10 años están hace 2 años están hace 1 año entonces cuando vos cambias cambias esos roles que son menores yo no soy yo soy más de la idea mi manera de trabajar de adaptarme a lo que tengo porque también es una señal que vas al lugar que vos vas y hay otros lugares que vos tenés que ir y dar una señal al contrario bueno esto no funciona hace 10 años así que las personas que están acá hace 10 años me están dando una señal yo la puedo analizar un año pero si este año veo que no me dan resultados yo tengo que cambiar quiero que lo sepan el que avisa no traiciona tiene mucho que ver de leadership y de managing y la última que quiero leer bien el nombre del que la dejó de Luis Frías pregunta si el modelo de juego del primer equipo es el mismo que para la reserva y fuerzas básicas y si eso es lo idóneo si vos considerás que tiene que haber una línea idéntica o no yo cuando hablo no hablo de modelo de juego del sistema de juego hablo de principios de juego hablo de filosofía es decir bueno nosotros queremos un equipo protagonista en el primer equipo hago un paréntesis yo parto de la idea que en formación o en formativas o en fútbol juvenil los jugadores tienen que aprender a jugar de todas las maneras posibles para llegar obviamente mejor en el mejor punto a la primera división lo que si tiene que haber sobre todo sobre las últimas categorías la categoría sub-17 sub-18 sub-16 es comulgar los principios de primera división y les digo el porqué constantemente empieza a haber un ida y vuelta de jugadores que de lo que es cuarta quinta y sexta para decirlo más fácil sub-19 sub-18 sub-17 van con el primer equipo bajan con el primer equipo van con el filial la reserva vuelven bueno si yo tengo un chico de sub-16 que juega con parámetros completamente diferentes al primer equipo cuando llega al primer equipo después de un entrenamiento el entrenador de primera se hace enojado seguramente cuatro veces con el jugador al tercer día le gritó porque en los tiempos en primera seguramente le gritó el chico se puso mal volvió a su equipo es decir toda una rueda de situaciones que parte de la línea de juego entonces la línea de juego cuando yo digo respetar no respeto si van a jugar con un enganche con dos puntas con tres puntas es bueno nosotros en el primer equipo presionamos alto entonces que estos equipos como les dije los más cercanos a la primera división presionen alto que sepan lo que es venir a presionar alto los defensores centrales juegan con juegan en mitad de cancha juegan con 40 metros de clase bueno cuando viene un defensor central a jugar con nosotros más allá de las dificultades físicas que pueda trobar que sepa jugar con 40 metros atrás nosotros construimos debajo con los laterales bajos cerca de los centrales bueno que esos principios lo sepan después si vamos a la línea de 3 o línea de 4 si vamos a hacer otro tipo de situaciones son relativas y se pueden amoldar los principios no Nico un lujo había un montón de preguntas en el chat la verdad que les agradecemos a todos por la participación porque fue altísima y la calidad de las preguntas fue espectacular así que Diego de mi parte Nico te agradezco muchísimo por la claridad por los conceptos la generosidad pero Diego el final es tuyo invitando al al máster del año que viene muchas gracias Nico y Nico la verdad que muy interesante hoy ha sido una pincelada como bien comentaba Nico pues es un rol en el cual hay mucho por hacer mucho por aprender y justamente por eso estamos con el máster de directores deportivos de fútbol que comienza en marzo obviamente como lo hablamos Nico también participará será uno de los ponentes así que sin más si quieren más información de este máster pueden ir a la web de director guion deportivo punto com donde están todos los detalles y como podrán ver ahí hay un folleto para descargarse si necesitan más información acerca del máster estamos a su disposición desde Sports Business Institute Barcelona Nico un placer con muchas ganas de escucharte de nuevo una vez que comience el máster muchas gracias a ustedes un saludo para todos más allá que no le vi la cara a disposición para lo que sea que tengan buen año gracias Nico gracias Nico estamos gracias Diego un saludo a todos gracias a todos chau 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 chau